Gracias. Yo tengo la sala configurada como que al entrar ya empieza a grabar. Ah, porque no lo veía. Ahora sí lo veo. Eso, perfecto, gracias por avisar. Bien, en el muestreo estratificado, una variable que se le agrega al muestreo aleatorio simple, que en el muestreo estratificado es muy importante calcular el peso que tiene, o la proporción que tiene, el peso que tiene cada estrato dentro de la población. Eso sería el tamaño del estrato respecto del tamaño de la población. Entonces hay dos proporciones. Una proporción que es poblacional, que yo hago el tamaño del estrato N mayúscula sub H sobre N mayúscula, que nos va a dar la proporción real que tiene ese estrato dentro de la población, que nosotros denotamos con la letra W mayúscula H. Esa es una nueva variable o constante que vamos a tener en cuenta para hacer todos los cálculos. El cociente entre N mayúscula sub H sobre N mayúscula, ¿sí? Anótense grande eso, que es el peso específico o la proporción que tiene cada estrato respecto del tamaño de la población. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Voy a achicar acá un poco. Bien, el ejercicio este es bien sencillo. Vamos a trabajar con las dos formas más básicas de asignación de unidades muestrales a los estratos. Entonces dice lo siguiente este ejercicio. Un establecimiento ganadero tiene 2.500 vacas. Ustedes ya vayan identificando todas las variables o los valores que vamos teniendo para hacer los cálculos posteriores. Son de distintas razas. Entonces tenemos, de esas 2.500, tenemos 980 que se corresponden con la raza A, vayan anotando en sus cuadernos, 595 de la raza B, 460 de la raza C, 270 de la raza D, y finalmente 195 de la raza E. Acá hay que identificar bien que tenemos una población, ¿sí? De 2.500 vacas y de las cuales hay 5 razas distintas y se conoce perfectamente el tamaño de cada uno de esos subconjuntos. La población es el conjunto completo y puede ser subdividido o estratificado en 5 razas o 5 estratos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Se requiere extraer una muestra que tenga un tamaño del 8% del total de los animales. ¿Alguien puede hacer un cálculo rápido? ¿Cuánto representa eso en término de tamaño de la muestra? O sea, la fracción de muestreo es del 8%. ¿Cómo se calculaba fracción de muestreo? N minúscula sobre N mayúscula. Eso es F, fracción de muestreo. ¿Alguien me puede decir cuánto vale N? En la primera muestra valdría 78,4. No, no, no. ¿Cuánto vale N minúscula? El tamaño de la muestra. 200. Ah, no. Eso. ¿Quién dijo? Carla. ¿Quién dijo 200? Carla. Bien, Carla. Carla, excelente. Está bueno que participemos todos. Qué bueno escucharte. Bien. Ese es el tamaño de la muestra. Nosotros tenemos la población dividida en estratos. Y ahora vamos a hacer una asignación de ese tamaño de la muestra, del número que nos dio N igual a 200. Vamos a asignar de acuerdo a ciertos criterios que nos está pidiendo el ejercicio. Por ejemplo, en el índice, ¿cuántas vacas de cada raza habrá que elegir para que la muestra esté conformada por cantidades proporcionales al tamaño de cada estrato? Ahí nos dice el ejercicio que busquemos en el apunte cómo se denomina este método de asignación o de afijación cuando queremos que el tamaño de las submuestras sea proporcional al tamaño. O sea, para que el N sub H sea proporcional al tamaño de cada estrato. ¿Alguien sabe cómo se llama ese método? ¿Se acuerdan que Alejandra denumeró varios métodos y explicó cuatro diferentes métodos de asignación de la muestra a los estratos? Tenemos el primero, que era bien sencillo, el segundo que se iba incrementando en un nivel de complejidad. ¿El primer método, se acuerdan cuál era? ¿Aleatorio simple? No, no, no. ¿El uniforme? El uniforme, Matías. Muy bien. El uniforme es tener un tamaño de la muestra en E minúscula y dividirlo en tantas partes como estratos tengo. ¿Sí? Es uniforme. El N sub H es igual para todos. En este caso nos está pidiendo que sea proporcional al tamaño de cada estrato. ¿Cómo se llamaba el método de asignación o de afijación en ese caso? Proporcionalidad. Asignación proporcional. Proporcional. Afijación proporcional. Perfecto. Bueno, vamos entonces a la guía que tengo en formato EXE y vamos a ir resolviendo esos ejercicios. Esto es algo bien sencillo, pero hay que hacerlo para ir practicando. Acuérdense que quedó pendiente terminar el ejercicio de muestreo sistemático. Ese quedó ahí pendiente para terminar. Si alguien después lo hizo, podemos comentar. Utilizando el método de las diferencias al cuadrado de las observaciones sucesivas. Bien, vamos a ese ejercicio. Uh, voy a eliminar algo que tengo ahí. Voy a poner todo en blanco. No miren. No miren, no miren. Ahí está. Bien, entonces, tenemos que ir al Bademecum, ¿sí? Porque necesitamos encontrar esta fórmula, la fórmula para determinar el tamaño de la muestra que se va a asignar a cada estrato. Tenemos un N, ¿sí? Que habíamos determinado que... Vamos a ir poniendo acá todos los valores. Tenemos los diferentes datos que ya nos fueron, fuimos identificando. El N, el tamaño de la población, ¿cuánto valía el tamaño de la población? 2.500. ¿Cuánto? 2.500 vacas. 2.500 vacas, perfecto. Ok, el tamaño de la muestra, entonces, decía perfectamente ahí, era 200. ¿Y cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué cálculo teníamos que hacer? N por el... La proporción del estrato de la población, que es 0,08. Perfecto, entonces es 2.500 por 0,08. Sería, y ahí está, en cualquier color blanco. Ahí está. Ese es el tamaño, estos son los dos valores que necesitamos conocer, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir anotando el tamaño de cada estrato, ¿sí? Entonces vamos a tener acá todos nuestros estratos, que serían las razas, las diferentes razas, y ahora vamos a ir anotando el tamaño que tiene cada raza, sería el N mayúscula sub H, ¿sí? El tamaño de cada estrato, ¿se entiende? N sub H. Bien, voy a sacarle esto. Y ahí vamos a ir anotando porque lo tenemos en el enunciado. Sabemos que la suma tiene que dar 2.500, ¿sí? Voy a dejar esto acá. La suma tiene que dar 2.500. Y bueno, ahí vamos a ir transcribiendo. El estrato A, o sea, de la raza A, hay en total, en total, N mayúscula, 2.980 individuos, ¿sí? Para la raza B, tenemos identificado 595. La raza C, 460. Y la raza D, 270. Y la raza E, 195. La sumatoria nos tiene que dar 2.500 individuos, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que hacer ese famoso cociente de N sub H dividido N, que nosotros lo denotamos con la letra W sub H, ¿sí? La proporción o peso que tiene cada estrato dentro de la población. Es una proporción real, el peso específico. Es como el factor de ponderación que tiene cada estrato dentro de la población, ¿sí? Va a haber estratos más grandes, estratos más chicos, por ende, el peso va a ser distinto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Simplemente haciendo el cociente entre N sub H, en este caso es N sub A, o estrato 1, N sub 1, dividido el tamaño de la población que vamos a fijar con F4. Ahora yo le voy a poner color, y acá podemos ver, sí, lo podemos expresar también en porcentaje, que proporcionalmente el estrato A, o el estrato 1, es de 0,39, ¿sí? Es casi un 40%, representa el tamaño de este estrato respecto del total de la población. Vamos a estirar, y como yo fijé la celda, esto me debiera dar correcto. La sumatoria de todo esto, ¿cuánto nos debería dar? Uno. Uno. Perfecto, vamos a ver si es así. No veo nada porque está todo en negro, oculto. Bien, la sumatoria nos debería dar uno, y entonces ya tenemos lo principal, el tamaño del estrato. El cociente este, entre N sub H, tamaño del estrato, tamaño real del estrato, y el tamaño de la población. Por eso se denota también con la letra W mayúscula, ¿sí? ¿Queda claro eso? Bien. Espero que sí. Y ahora, ¿qué pide el ejercicio? Dice que hagamos, o sea, distribuyamos este tamaño de muestra 200 en cada uno de estos cinco estratos, y que lo hagamos de manera proporcional. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. la formulita esta, de N sub H minúscula, porque ahora sí tenemos el tamaño de la muestra, y queremos saber cuántos elementos vamos a asignar a cada uno de los estratos, porque no vamos a hacer un censo, ¿sí? no vamos a levantar la información de las 980 vacas, sino que solo vamos a mostrar un 8% del total, y ahora queremos saber cuántas vacas de cada estrato tenemos que seleccionar para hacerle las determinaciones que va a depender, digamos, del objetivo que yo tengo respecto de esta población, ¿sí? conocer alguna variable que sea sanitaria, de crecimiento, etcétera. Entonces, hago lo siguiente, ¿cómo voy a distribuir las 200 vacas por estrato? Hago el siguiente cálculo, multiplico 200, o sea, el N minúscula, por el cociente que acabo de calcular, que es el peso o la ponderación, factor de ponderación de cada estrato. Entonces, acá fíjense, me va a dar un número decimal que me está indicando la, perdón, no fijé esta celda con F4, está dando números con decimales que yo ahora tengo que redondear porque el total me debería dar ¿cuánto? 200. 200. Muy bien. Carla y Dante. Ok, bueno, ¿y da 200 o no? Sí. Bueno, gracias a Dios da 200, eso significa que hicimos bien el cálculo. Pero ahora tenemos que redondear, ¿sí? Tenemos que ver hacia arriba o hacia abajo cómo redondeamos estos números. Entonces, vamos a hacer acá una columna nueva en donde vamos a hacer el redondeo. Y bueno, ¿y cómo vamos a redondear? Y bueno, los que superen el 5 ya vamos a llevar para arriba porque acá la sumatoria nos tiene que dar 200, ¿sí? Tenemos que definir qué vamos a hacer con esas parcelas. Acá en el primero podemos, como todos superan el 5 a partir de la raza B, ¿sí? El 0,5 queremos redondear para arriba o para abajo para que en definitiva nos dé el 200, eso. Entonces, el primero vamos a dejar en 78, ¿sí? El segundo ya podemos pasarnos a 48 porque son 47,6 parcelas. El tercero también podemos redondear hacia arriba, 37. A ver, el segundo nos da 21,6, podemos probar con 22 y el último acá podemos ver por diferencia que debería ser 15 para poder completar el tamaño de la muestra que se definió que iba a ser del 8% del tamaño de la población. Solo el 8% se iba a mostrar que en definitiva es bastante, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos hecho esa parte del ejercicio. ¿Se entendió? Este método de asignación o de afijación que es proporcional al tamaño. ¿Lo han entendido? ¿Qué dice el próximo ejercicio? Más sencillo aún. A ver si alguien se anima a leerlo. ¿Tengo que leerlo yo? Lo leo. Bueno, este es para que ustedes reflexionen y piensen ahora cómo se procedería a seleccionar cada vaca dentro del estrato. ¿Sí? ¿Cómo harían el procedimiento la técnica de seleccionar cada vaca dentro del estrato? Piensen que acá los individuos son móviles, no se quedan quietos. Entonces, bueno, ¿cómo procedo? Y además, ¿qué tipo de método, porque acuérdense que en el muestreo estratificado yo puedo combinar, o sea, yo de hecho combino la selección propiamente dicho de los elementos o unidades muestrales dentro de cada estrato con, sería seleccionando los elementos o los individuos a través del muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático? Entonces, ustedes ahí tienen que reflexionar cómo seleccionarían las vacas. Fíjense que tengo que sacar del primer estrato de la primera raza tengo 78 vaquitas que tengo que seleccionar. ¿Sí? A ver, parece que se me bloqueó la compra. ¿Alguien que se anima a decir cómo lo haría? ¿Si lo haría de manera sistemática? ¿Si es más fácil sistematizar? En el caso de que podamos tener las caravanas, un registro de las caravanas de todas las vacas de cada raza, se podría hacer un sorteo aleatorio de, digamos, de la cantidad de vacas que necesitamos por cada raza. Excelente. Bueno, y ahí irías a, tenés todas las caravanas, tenés el registro y ahí irías al campo y te pondrías a seleccionar las que se, las caravanas que salieron seleccionadas, ¿no es cierto? Aleatoriamente. Bueno, físicamente es fácil de resolver esto. tenés que ir vaca por vaca a ver cuál es la que le toca, ¿no? Y acordate, son 78 vacas que deberías pesar. Claro, pero es lo que se me ocurre a mí, no sé si una forma sistemática sería difícil, a menos que también se trabajen con los números de caravana y digamos la variación de número a número vaya de 10 en 10 y bueno, digamos, una vaca con caravana número 10, la siguiente sería la 20, pero yo creo que es más o menos lo mismo porque igual habría que ir a campo y buscar caravana por caravana. Claro, tal cual. Bueno, fácil no es. Otra cosa es meter cada raza en el brete e ir pasándolas por ahí en el corral y bueno, ir metiendo las vacas ahí y las que entran, entran y después yo registro la caravana que fue digamos muestreada, ¿no es cierto? Después eso en el campo son los gajes del oficio que es lo que te facilita o no el trabajo. Pero lo que queríamos llegar era justamente a lo que vos respondiste Gustavo que es si a la selección la hago aleatoria o la selección la hago sistemática. ¿Sí? Es así. Otra manera también de poder hacerse podría ponerle en las 980 vacas volver a clasificar y seleccionar por un método aleatorio por computador por Excel o por calculadora y calcular las 78 vacas. O sea, volver a por el método aleatorio en la calculadora seleccionar las vacas. Eso es lo que dijo Gustavo. que él tiene todas las caravanas registradas y a través del método tiene todas las listas ¿sí? De todo tiene un buen registro digamos de su hacienda y de manera aleatoria va a seleccionar 78 de la lista que tiene de cada una de esas 5 razas. Sí, es así. Lo importante es que ustedes sepan que pueden combinar métodos de muestreo. Estratifican una población y luego abordan cada uno de los estratos a través del método aleatorio simple ¿sí? Seleccionan de manera aleatoria 100% o el método sistemático en donde hacen un arranque aleatorio y luego queda el sistema establecido con un patrón fijo que cada K elementos voy a seleccionar uno. ¿sí? Eso puede ser una pregunta de examen si se pueden combinar los métodos. Voy a dejar de compartir un ratito porque se me cerró no está funcionando bien. Bueno, vamos al ejercicio C así vamos avanzando un poquito. Parece que no quiere. No quiere, no quiere, no quiere mi computadora. Vayan leyendo a ver si hay alguno que se atreve a leer el ejercicio C y hacerme un planteo de qué fórmula utilizaríamos ahí, cómo quedarían establecidos los N sub H del tamaño de muestra para cada estrato. Ese es bien sencillo de resolver. A ver si alguien quiere leer. ¿Nadie se anima? Lo están haciendo mentalmente. Bueno, me voy a la otra computadora porque esto se claudicó. Ah, esto tengo esto, voy a cerrar todo. Sí, Excel cuando le mueves mucho te requiere mucha memoria. Sí, y ahora cerré el Chrome que es el que más roba espacio. Bueno, a ver si alguien te anima a decir cómo resolvería el ejercicio dice que ahora debieran ustedes seleccionar o asignar de manera uniforme, creo, dice uniforme o no, si ahora se considera realizar un muestreo pero con aproximadamente la cantidad, la misma cantidad de individuos de cada raza, ¿cuántas vacas seleccionaría por cada estrato? 40. La idea era que ellos busquen cómo se llama ese método. Cómo se llama ese método. Asignación uniforme. Muy bien, Carla, Carla, con fuerza. Sin miedo. Sin miedo, Carla. A ver si este me guardó todos los cantidad de cambios que hice. Parece que no, qué maldito. Bueno, bueno, ¿y qué cálculo hiciste, Carla? Comentá a tus compañeras qué fórmula de asignación utilizaste. Dividí el tamaño de la muestra que es 200 por la cantidad de estratos que hay, que serían 5. Perfecto. Y ahí me dio 40 vacas por estratos. Muy bien, hiciste N dividido L. L varía de 1 hasta 5 en este caso y que es uniforme, entonces te da como un valor K que es constante. El N es constante en este caso que como vos dijiste serían 40 vacas por estratos. Bueno, voy a cerrar mi Excel. Espero que me haya grabado porque trabajé toda la mañana. Y bueno, tenemos concluido la parte más sencilla de cómo asignar de manera proporcional y de manera uniforme las unidades muestrales a los diferentes estratos. Bien sencilla, la primera forma era una forma de asignación proporcional al tamaño y la segunda una manera de asignar bien sencilla que no tiene en consideración el tamaño del estrato sino que asigna de manera uniforme un tamaño o una cantidad de unidades fija. En este caso nos dio 40. Vamos al ejercicio 10 y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Yo tengo acá mi Excel, espero que me haya tomado es que ya creo que nos estamos quedando en 10 minutitos avanzamos un poquito para hacer el planteo del próximo ejercicio. El próximo ejercicio ya es un ejercicio bastante más complejo en donde tenemos que resolver bastantes cosas donde me gustaría que vayan pensando vayan viendo el enunciado y vayan viendo la grilla o la distribución de nuestra población en el terreno. vayan leyendo un poquito y ahí yo ya voy a proyectar desde aquí con lo poco que tengo hasta que me abra ahí está ahí ya me dio perfecto voy a ir para acá había que darle nuevo arranque bueno parece que alguien de ustedes tiene abierto el micrófono creo que es Dante bueno acá acá está lo que habíamos resuelto con Carla recién fíjense simplemente se hace un cociente entre el tamaño de la muestra que es n es igual a 200 l es igual a 5 y utilizamos esta fórmula y simplemente hacíamos n dividido 5 y esto se debería mantener constante a todos los estratos hizo lo que quiso perdón es control pegar y la sumatoria tiene que dar 200 y ahí está esa forma de asignar de manera uniforme es bien sencilla tienen que dividir el n el tamaño de la muestra por el número total o la cantidad de estratos que tenemos bueno este ejercicio es el ejercicio complicado en donde nosotros tenemos que ustedes debieran hacer un trabajo en sus casas para organizar fíjense esta es la este es la población sobre la cual vamos a hacer el estudio o el muestreo es una población que claramente a ver este es el ejercicio 12 o 10 no este es el ejercicio 12 o cambiaron la guía trabajo no la guía trabajo práctico no es la del año pasado porque ese ejercicio me parece en el ejercicio número 10 si agarras la guía del año pasado la guía de este año del 2020 se le agregaron dos ejercicios de proporciones por eso cambia un poquito antes porque yo había descargado el aula virtual hace una semana y media hace una semana y media y por ahí a ver a mí me muestra como la 12 tengo que mirar bueno básicamente el próximo ejercicio Dante o sea el ejercicio 10 para vos si tenés la guía anterior entonces de todas maneras yo me voy a fijar si no está bien subido tenemos fíjense acá en el en el en el en el enunciado nos dice lo siguiente en la figura 1 si más abajo el layout de campo que van a poder ver ahora dice es el esquema de una plantación forestal la población se ha dividido en tres estratos usando como criterio de estratificación el volumen maderable en los cúbicos que digamos se acumula en cada uno de esos de esas parcelitas en las cuales fue dividida la población la figura representa la disposición de los estratos en la cual se han hecho excepciones a la definición de los estratos de manera que podamos obtener estratos adecuadamente continuos y de una sola pieza ¿qué significa eso? que dentro de los estratos van a entrar parcelitas creo que son de una décima de hectárea que nos van a cumplir estrictamente con lo que nos dice el criterio de estratificación pero para que sean continuas se pueda trazar de manera continua una divisoria entre estrato y estrato se hacen algunas excepciones ¿sí? nada más entonces bueno acá fíjense que tenemos toda la población ¿sí? ustedes esto en la práctica no van a tener a la población completa esto es un mero ejercicio práctico supongan que ustedes tienen un paño vacío de parcelitas en las cuales dividieron parcelas que dividieron toda la población en este caso son 400 parcelas ¿sí? que se los ordenó por filas y por columnas para poder hacer la selección aleatoria posteriormente entonces el criterio de estratificación acá fíjense como dice es bien claro es el volumen que se acumuló y acá en el campo el volumen el estrato 1 dice que el volumen x sub y debiera ser mayor a 100 metros cúbicos por hectárea ¿sí? menor perdón menor perdón 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 x o sea el volumen que se acumula por parcela debiera ser menor a 100 metros cúbicos entonces serían como los estratos menos productivos o que menos volumen por hectárea acumularon después está el estrato 2 que acumula entre 100 y 200 metros cúbicos por hectárea y después hay un superestrato que acumula más de 200 metros cúbicos por hectárea ¿se entiende eso? bueno vamos a ver de nuevo el layout de campo y ustedes a través de la observación rápida me deberían decir cuál es cada uno de los estratos si lo miran rápido fíjense en su hoja pueden ver rápidamente cuáles son o sea los estratos están conformados pero ahora es importante que me digan qué estrato cuál es el 1 cuál es el 2 y cuál es el 3 a ver si alguien se anima a tirarme un centro estrato 1 cuál es el estrato 1 podría ser el estrato 1 el de arriba a la derecha el del medio el del 2 y el de abajo el 3 exacto a ver pensás que esto es como una que la que define la acumulación de volumen es una suerte de una isolínea o sea de las líneas esas topográficas ¿cómo se llaman? ¿se me fue el nombre? curva de nivel curva de nivel ayer estaba hablando de esto las curvas de nivel son las que definen una suerte de de sitio de digamos de zona en donde crece mucho mucho fíjense acá que los valores son altos y son ponele mayores a 200 fíjense rápidamente la mayoría de los valores que se obtienen acá en esta loma podría se puede ver que superan los 200 ¿sí? entonces acá le sigue una media loma en donde se acumula entre 200 y 100 entre 100 y 200 y acá en la zona un poquito más baja o quizás la más escarpada tenemos los rodales que tienen o las parcelas que tienen acumulado menos de 100 fíjense que en algunas celdas ustedes pueden hacer la lectura de que hay cero cero volumen acumulado ¿sí? o sea que en esa parcela que se delimitó que es la cuadrada o rectangular justo cayó en nada en una zona despoblada de bosque ¿ok? entonces vamos a estratificar de esa manera este sería el estrato 1 que es el que acumula menos pero que está dividido ¿no? y acá hay que hacer como una proyección que se va para afuera y que divide esa zona después tenemos el estrato 2 que es el del medio y finalmente la zona alta con la loma ¿no?